los gatos son animales muy independientes e interesantes y que vale la pena tener nos han acompañado durante miles de años y su personalidad enamora a millones existen algunos que pueden costar hasta los 100 mil dólares una cifra que pocos podemos costear amigos sean bienvenidos hoy estaremos conociendo el top 15 de gatos más caros del mundo ahora sí comencemos número 15 peter ball estamos ante una de las razas de gatos más recientes que existen originario de rusia y viene del resultado del cruce de un gato esfinge y un gato oriental es un felino de tamaño mediano con una altura de entre 22 y 30 centímetros y un peso entre 3 a 5 kilogramos viene en variedades de tonos y en cinco variaciones de pelaje sin pelo pelo corto pelo áspero pelusa y pelo suave su carácter es dulce sociable y curioso tener uno de estos gatos puede ser algo complicado debido a que aún no tiene una difusión mundial y el precio es algo que tienes que tener en cuenta el costo del peter ball varía entre los 600 a mil dólares número 14 fue el escocés originario de escocia reino unido estamos ante un gato de tamaño mediano a grande su apariencia con las orejas caídas plegadas y dobladas son consecuencia de un gen que afecta sus cartílagos su personalidad es excelente y se le puede considerar como un compañero ideal para casi cualquier familia puede empezar entre 4 y 5 kilos el precio del folle escocés varía entre 700 y mil dólares así como en otras razas depende del pedigrí color sexo y criadero número 13 bosque de noruega el gato del bosque de noruega es robusto grande y peludo pesa desde 5 hasta 9 kilos con una altura hasta de 35 centímetros es de carácter cariñoso amigable y sociable un felino dócil que se ganará rápidamente el corazón de la familia tiene extremidades largas y maravillosas que le dan la apariencia de un fuerte cazador sus ojos son grandes ovalados y muy expresivos de tono verde azul o dorado es una raza de gato costosa algo que debes tener en cuenta y que va entre los 700 a los mil dólares eso sí debes agregar también que al ser de noruega el precio puede variar dependiendo de dónde vivas número 12 gato azul ruso el gato azul ruso sobresale por su belleza tiene un tamaño mediano y su color es gris azulado de ahí su nombre sus ojos son redondos brillantes y de color verde las orejas son grandes y puntiagudas y pesan entre 2 kilos y medio a 7 kilogramos se caracteriza por tener una personalidad cariñosa y por formar vínculos fuertes con su familia el precio de esta raza de gatos oscila entre los 800 y 1600 dólares número 11 me incum el gato me incum es una gran raza de gato domesticado tiene una apariencia física distintiva y valiosas habilidades de caza es una de las razas naturales más antiguas de américa del norte su altura va entre los 20 y 40 centímetros y un peso de entre 6 a 8 kilogramos destaca por tener una personalidad activa juguetona y cariñosa el coste de un mencum puede oscilar entre los 750 y 1600 dólares formando parte de la lista de razas de gatos más caras número 10 gato bengali el gato bengali también llamado gato de bengala es un gato de aspecto salvaje y exótico luce como un gato leopardo asiático felino que intervino en su creación de hecho su pelaje muy parecido al de un leopardo suave brillante y corto con extremidades musculosas y largas puede pesar entre 5 y 7 kilos y medir de 45 a 55 centímetros son gatos costosos pero para algunos es algo que vale la pena el precio de un gato de bengala oscila entre los 1300 a 2600 dólares dependiendo de los patrones de colores y la calidad de pureza de los ejemplares del criador responsable número 9 británico de pelo corto estos gatos originarios del reino unido son de los más populares que pueden existir su doble pelaje impermeable le permite poder sobrellevar bien el clima británico el carácter que posee este felino es uno de sus atributos es dulce y mimoso sin ser empalagoso se lleva bien con otros gatos y perros e incluso es amigo de los niños a pesar de que les gusta una vida tranquila como toda mascota necesita su dosis diaria de juegos y carreras por la casa o el jardín para así mantenerse en forma su precio ronda alrededor de entre los 500 a 2800 dólares número 8 tiger con la finalidad de poder tener un pequeño tigre en casa en la década de los años 80 se comenzaron a cruzar una selección de gatos tadi a tigrados luego incluyeron al bengali que le dio ese color naranja intenso y también otras razas para perfeccionar su apariencia es un felino inteligente mimoso que disfruta de la compañía de su cuidador su coste ronda desde los 1400 hasta superar los 3000 dólares si te está gustando este vídeo no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que youtube se lo recomienda más personas solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones subimos varios vídeos a la semana número 7 siberiano esta raza se caracteriza por su sociabilidad y afabilidad es un gato cariñoso que le encanta pasar buenos ratos con su familia se adapta bien con los niños y otras mascotas del hogar también son independientes y aprovechan la soledad suelen producir ronroneos cuando se les acaricia con amor está preparado para climas fríos extremos o cálidos de la singular siberia tiene ojos grandes y dulces y una personalidad cariñosa y divertida siendo muy bufones con los miembros de la familia esta raza de gatos alcanza a costar entre los 1100 y 3800 dólares número 6 gato persa son los gatos más tranquilos y mimosos del mundo por eso se convertirán en tu mejor compañía ellos siempre buscarán tu atención así que debes consentirlos y llenarlos de amor los persas son muy sociables además se llevan muy bien con los niños despreocúpate el gato persa no es un animal callejero a pesar de que los felinos son cazadores este menino prefiere estar en casa que salir a pasear o perseguir pájaros en general el gato persa es una raza de gatos cara su precio puede ir entre los 600 y 3800 euros número 5 gato muñeca de trapo llamado gato muñeca de trapo por su forma de acurrucarse en los regazos de sus dueños tiene buen tamaño pelo largo de diferentes colores y patrones pesan hasta 5 kilogramos pero hay machos que pueden pesar hasta 10 kilogramos es un gato robusto y hermoso y con una personalidad bien definida que le ha hecho ganar popularidad en los últimos años si quieres tener un gato muñeca de trapo prepárate porque el precio para tener un gato de este tipo varía entre los 1100 a 4700 dólares número 4 gato esfinge fue la primera raza sin pelo reconocida por las asociaciones felinas actualmente existen dos variedades de este menino una en europa y otra en norteamérica por lo que su longitud oscila entre mediano y mediano largo es una raza costosa debido a su característico aspecto su precio varía desde 1300 hasta los desorbitantes 9 mil dólares dependiendo del pedigree morfología sexo oferta y demanda y reputación del creador número 3 caomani es un gato pequeño y fuerte ojos grandes y de diferentes colores azul y verde tiene un pelo corto de color blanco y orejas erguidas con un peso entre 2 a 5 kilogramos y son muy cariñosos y activos son también llamados gema blanca de tailandia por su pelaje blanco y sus ojos brillantes que similan a las piedras preciosas su precio oscila entre los 6 mil a 10 mil dólares son muy valiosos a nivel mundial y el precio aumenta porque son difíciles de encontrar fuera de tailandia número 2 saabana el gato saabana es un gato híbrido cruce de razas domésticas con el gato cerval africano tiene un peso aproximado entre 6 y 10 kilos su pelo es corto suave y denso con un patrón similar al leopardo negro amarillo marrón y naranja el precio de un gato saabana ronda desde los 1500 euros hasta pasar de los 10 mil dólares es una de las razas de gatos más caras por su linaje exclusivo dificultad de cría escasez y escasez de oferta y número 1 achira el gato achira es uno de los más grandes del mundo y su origen es artificial esta raza de gato está creada en laboratorio a partir del cruce del leopardo asiático el cerval africano y el gato común doméstico según la compañía norteamericana quien diseñó este gato el precio del mismo varía entre 17 mil hasta casi los 100 mil dólares debido a los cuidados y técnicas del cruce su principal razón para hacer la raza de gato más cara es por su creación mezcla entre un leopardo asiático un gato doméstico y un cerval africano y otra razón es que es estéril y la compañía cría muy pocos ejemplares de la raza los gatos más caros del mundo están en un mundo muy exclusivo sin embargo si está en tus posibilidades es mejor que adoptes y no compres puedes escribir tu opinión en los comentarios siempre los leemos bueno esto es todo por ahora hasta la próxima